Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy en esta ocasión te traigo esta noticia ya que Windows 11 vuelve a utilizar ventanas emergentes de pantalla completa para promocionar Microsoft Edge al igual que Google y otras empresas, Microsoft también utiliza Windows 11 para promocionar sus productos principalmente Edge después de algunas actualizaciones recientes de Windows algunos de ustedes podrían encontrarse con nuevas pantallas tipo OOBE la experiencia lista para usar con banners promocionales de pantalla completa para Microsoft Edge, Microsoft 365 y OneDrive Microsoft está probando recomendaciones promocionales de pantalla completa para Edge y otros servicios la página, terminemos de configurar su PC, aparece automáticamente en las PC existentes después de las actualizaciones recientes de Windows esta pantalla suele aparecer cuando compras un nuevo PC y lo configuras por primera vez pero ese ya no es el caso según Windows Lasted detectó que los nuevos banners en Windows 11 23 H2 después de la actualización del martes de parches de abril estos banners aparecieron en una PC existente con Windows 11 que han estado usando durante años por lo que no es un dispositivo nuevo como se muestra en las capturas de pantalla la pantalla terminemos de configurar su PC resalta que el proceso hará una copia de seguridad de sus archivos con OneDrive restaurará Microsoft Edge como navegador predeterminado ofrecerá suscripción a Microsoft 365 configurará la aplicación PondLink y activará Windows Hello puede continuar o seleccionar recuérdame en 3 días lo que hará que vuelva a las ventanas emergentes después de hacer clic en continuar notaremos una nueva página personalicemos su experiencia que intenta personalizar la sección recomendada del menú inicio esto podrá permitir que Windows 11 recomiende aplicaciones de su elección por ejemplo si seleccionas desarrollo es posible que vea recomendaciones de aplicaciones como DevHome puedes omitir el paso y dirigirte a la página siguiente que se llama usar la configuración recomendada del navegador la primera opción que inserta Microsoft Edge está relacionada de forma predeterminada establece Edge como el navegador predeterminado y Bing como el motor de búsqueda predeterminado en su PC y fija el icono del navegador en el escritorio y la barra de tareas puedes elegir la segunda opción que conserva la configuración existente aún así hacer todo lo posible para fomentar el uso del navegador Edge no es atractivo después de todo Edge viene preinstalado y es un dolor de cabeza eliminarlo en Windows 11 fuera de los países europeos una vez que termines de configurar los ajustes del navegador es posible que te encuentres con páginas promocionales de otros servicios es posible que se le recomiende reclamar la versión de prueba de Microsoft 365 Familia si omites la prueba familiar se le recomendará que uses Windows 365 Basic en su lugar que es una experiencia de OneDrive y Outlook sin publicidad con 100 GB de almacenamiento en la nube en cada caso tienes la opción de omitir la sugerencia y completar el proceso de configuración de la PC que ni siquiera era necesario ya que el dispositivo ha estado configurado para usar Windows 11 durante aproximadamente un año afortunadamente es posible esquivar el intento de Microsoft de hacer de Edge el navegador predeterminado puedes elegir si deseas continuar usando Edge o cambiar a Google Chrome o cualquier otro navegador y configurarlo como su navegador predeterminado finalmente la molestia termina con la última página que recomienda que configures la aplicación de Microsoft OneLink que le permite acceder a mensajes y fotos desde su teléfono a Android en tu PC a pesar de la percepción de que los anuncios son una monstruosidad Microsoft no se siente así debe ser la razón por la que está experimentando con anuncios en el menú inicio también Windows Lasted detectó que el nuevo campo de pruebas de anuncios de Microsoft en la actualización opcional de abril que muestra sugerencias de aplicaciones en el menú inicio verá la sugerencia de aplicaciones disponibles en Microsoft Store y podrá descartar las alertas de forma segura si bien si se deshabilita la configuración de la promoción en configuración personalización inicio se puede desactivar este anuncio en el menú inicio pero las referencias sugieren que podrían llegar más anuncios en Windows 11